En nombre del pueblo de El Salvador, que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente, me comprase dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo, si me permiten. Estar aquí ante ustedes, en esta Asamblea General Número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de Asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que dejar a sus familias, amigos, vidas y caseres diarios por venir a una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes. Me imagino que algunos de ustedes pensarán que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero preguntan a sus hijos o nietos, al salir de esta reunión, de hecho van a utilizar un app en sus smartphones para eso, pero pregúntenles, ¿de qué estuvieron pendientes? Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así, pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. O por el otro lado, podemos ignorarla, todos nosotros, el Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, los políticos, etc., y esperar que nos ocurra lo que le ocurrió a Kodak, a Blockbuster, a los dinosaurios o a los Twin Choice Awards. O a los que le ocurriría a muchas de las grandes cadenas de ventas al pormenor, a una gran cantidad de hoteles, agencias de viajes, compañías de cable y partidos políticos. Lo mismo le está pasando a muchos medios de comunicación. Ya no es necesario el gran equipo televisivo para poder firmar una entrevista, ni mucho menos equipos sofisticados. Miren el iPhone 11 o el Samsung S10, hasta películas de cine se pueden firmar con ellos. ¿Por qué aquí seguimos haciendo las cosas como siempre? Este último es el principal motivo por el cual tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, porque en el pueblo de El Salvador nos cansamos de hacer las cosas de la forma obsoleta, que no da resultados, y decidimos hacer las cosas diferentes. Yo creo que la ONU debería empezar a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer como comunidad internacional? No para rescatar el formato de esta asamblea, porque ya es muy tarde, es más, ya es obsoleta. Debemos de aceptar que el mundo ha cambiado, que el mundo siempre está cambiando. Pero aquí continuamos haciendo esta asamblea de la misma forma que hace 74 años, sin realmente aceptar lo inevitable. La evolución de la revolución digital, que se está convirtiendo en una revolución humana, en donde tal como en la ONU, que cada país tiene un voto, no importa si es grande o pequeño, los ciudadanos del mundo, ahora, cada uno también tiene una voz, la cual se magnifica gracias a las redes sociales. Y así, ya no son 195 voces representando 7 mil millones de seres humanos, sino miles de millones de millones de seres humanos representándose a sí mismos. Las Naciones Unidas tienen aún una gran capacidad de convocatoria, pero de una forma tradicional. Lo que hace es su capacidad de convocatoria menor, y cada año será menor. Todos los discursos de los jefes de Estado en esta asamblea, durante toda esta semana, tienen menos impacto que el video de un YouTuber famoso. Les apuesto que uno de esos videos en YouTube tiene más vistas que todos nuestros discursos juntos. Esta nueva realidad no quiere decir que no seamos relevantes. De hecho, aquí hay aún recursos únicos y económicos y fuertes para resolver los problemas más grandes del mundo. Pero el formato es obsoleto. Como hemos visto y vivido en muchos países, un par de imágenes en Instagram o un par de videos en YouTube pueden subir y tener mucho más impacto que cualquier discurso en esta asamblea, incluso de los países más poderosos del mundo. Una imagen subida por un ciudadano puede empezar una revolución, y de hecho ya ha pasado. Es hora de que seamos más inclusivos, aceptar y reconocer que podemos estar en todos los países, todas las horas del día, todos los días. Es hora de buscar un formato que invita a participar en la masa colectiva de todos los países del mundo, sin tener que estar físicamente aquí en Nueva York. ¿Por qué no cambiamos este formato para que sea más inclusivo de los ciudadanos del mundo? ¿Por qué no enviamos un video de 15 minutos cada uno, una plataforma online de la Asamblea General, para que cada uno de los representantes de todos los países los pueda ver on demand? ¿Cuándo les sea conveniente y no tener que dejar de hacer las cosas importantes que requieren atención en sus países? Díganme ustedes aquí presentes, ¿cuántos ven televisión en vivo? ¿Cuántos de ustedes leen aún la versión de papel de los periódicos? Ahora pregúntenle a sus hijos, a sus nietos si tienen. Preguntémosle a mi hija dentro de 20 años. Imaginemos la respuesta. Es decir, una semana en la ONU, cuando podríamos estar resolviendo temas en nuestras naciones, será entonces una pérdida de tiempo. Nuestros dispositivos móviles son el futuro de la Asamblea General. Entonces, colegas, ¿por qué no le damos la oportunidad a la juventud del mundo de proponer nuevas ideas? Que vengan de los jóvenes, ambiciosos por querer cambiar el mundo, sin los paradigmas que nos encadenaron en el siglo pasado. De hecho, ellos ya lo están haciendo. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Y no nos estamos abriendo a la posibilidad de la cantidad de recursos que nosotros disponemos para poder hacerlo. Los que estamos aquí, supuestamente representando a estas nuevas generaciones, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente representamos a la juventud de hoy? ¿A la población de nuestros países? Debemos de abrirle la oportunidad a millones de ciudadanos, de millennials, ahora de centenials y de cualquier edad, para que ellos puedan ofrecer soluciones a los problemas de la pobreza, del hambre, del cambio climático, de las enfermedades, etc. ¿Por qué nunca organizar un concurso de ideas para que la juventud mundial se entusiasme y se motive aún más? Promovamos un premio para aquellos que logren con sus propuestas darnos la llave para resolver los grandes problemas que enfrentan y que enfrentamos ahora nosotros como planeta. Como el suministro de energía, la escasez del agua, la pobreza, el hambre, el cambio climático y tantos otros problemas a los que nos enfrentamos. Disponemos de tantos recursos que para esta organización sería una gota de agua en el mar otorgar un premio de 10 millones de dólares a cada joven que logra con sus propuestas resolver estos problemas. Imagínense cuánto nos ahorraríamos y cuánto lograríamos si tan solo abriéramos nuestra mente. Abriríamos la caja de Pandora de la creatividad colectiva de miles de seres, miles de millones de seres humanos, miles de millones de cerebros pensando en la velocidad de la luz, conectados a la velocidad de la luz, encontrando soluciones a los problemas que en este arcaico formato no hemos podido resolver. Estamos en el 2019. Por obvias razones tenemos más tecnología que en toda la historia de la humanidad. ¿Realmente creemos que haciendo lo mismo de siempre podemos resolver los problemas que solo hemos agravado? Tal vez algunos, muchos de esos problemas que no hemos sido capaces de resolver, pudieran ser resueltos por un milenial pensando fuera de la caja. En algunos años, me atrevo a decir que no menos de 10, no más de 10. Todo lo que estoy diciendo lo estaremos viviendo. Pero ¿por qué no empezar desde ahora? Les pregunto, ¿por qué no comenzar a crear una plataforma donde esta nueva forma de pensar para la Asamblea General de las Naciones Unidas sea precisamente el mecanismo del cambio, de la evolución de cómo debemos aceptar la inevitable irrelevancia del formato actual de esta Asamblea? Hay que aceptar lo que no funciona y comenzar desde ya a que se hagan las cosas de una manera diferente. Lo que estoy tratando de explicarles es que el proceso, esta nueva forma de pensar ya ha comenzado. Todos los jóvenes que me estén escuchando lo están haciendo desde sus celulares. Y los que lo tomen en serio ya estarán pensando en cómo hacer para lograr los cambios que nuestro planeta necesita. Esta nueva forma de hacer las cosas en el ámbito de las políticas públicas ya ha tenido éxito en muchos lugares. En mi propio país, El Salvador, donde la cantidad de smartphones supera a nuestra población, probó que el uso efectivo y eficaz de estas nuevas plataformas derribó un sistema bipartidista que tenía total hegemonía del poder. Ellos tenían la hegemonía del poder desde los acuerdos de paz. Pero nosotros, llegando a millones de ciudadanos con un Facebook Live, mientras nuestros oponentes hacían mítines con cientos de sus propios correligionarios, los derribamos. El cambio de formato, y no únicamente de mensaje y de contenido, hizo que los salvadoreños me eligieran como su presidente. Y así estamos, gobernando también. Tengo un teléfono de línea fija en mi despacho que nunca he utilizado. Cuando necesito información, se la pido directo a mis ministros, sin la necesidad de involucrar intermediarios como antes, ni hacer convocatorias a reuniones que causan demoras. La comunicación hoy en día es directa y mucho más democrática, sin filtros. Todos tenemos una voz que se puede oír y que se debe hacer oír. Hace unos días me volví a probar esto a mí mismo. El 15 de septiembre en El Salvador celebramos la independencia. Mientras toda la atención de los grandes medios de comunicación y la mayor parte de nuestro gobierno se enfocaba en un gran desfile que estábamos haciendo en la capital, los niños de un lugar llamado Cacerío del Aguacate salieron a desfilar por un estrecho camino rural de piedras. Una maestra los había vestido como si fueran una banda de paz de primer nivel. Habían hecho casi todo con sus propias manos. Sus tambores hechos de latas de leche en polvo con monedas, con cucharas para tocarlos. Alguien de la comunidad tomó un video con su celular y subió el desfile a su perfil de Facebook, probablemente para que sus amigos o familiares lo vieran. Estoy seguro que nunca se imaginó que el patriotismo y la alegría de estos niños, a pesar de todas sus carencias, harían que el video se hiciera viral en mi país. En cuestión de horas, los grandes medios ya habían retomado el video. Miles de salvadoreños lo compartieron y eventualmente el video llegó a mí. Luego de ver este video, instrué a mis ministros a ir inmediatamente a mejorar las condiciones del Cacerío del Aguacate. De inmediato, TV de WhatsApp se pusieron de acuerdo para visitar el centro escolar. Tres días después, nuestros ministros llegaron a entregarles instrumentos musicales de verdad a los niños. Ahora están pavimentando sus calles. Les pondrán iluminación LED, les remodelarán de la escuela y dejarán la comunidad como nadie se lo hubiera imaginado hace un mes. Todo empezó con un video que se hizo viral. Sin darnos cuenta de en qué momento ocurrió, ahora cada persona tiene un celular conectado a internet y cada persona que tiene eso es un vocero, fuente de información. Y puede incluso llegar a tener incidencia política. La viralización del video de los niños elevó miles de voces que los animaban, pero que también le pedían al gobierno una acción que los impactara. La maestra del cantón El Aguacate y la persona que subió el video hizo que algo tan cotidiano y local llegara a ser visto por todo el país. Esto generó que la realidad de sus alumnos cambió. El entorno de esos niños ya no es solo su comunidad. Ellos, ahora como todos nosotros, somos ciudadanos del mundo. Y estamos hablando de una maestra en una escuela, en un pequeño caserío, en un pequeño cantón, en un pequeño municipio de El Salvador. Imagínense el poder transformador y de convocatoria que pudiera tener la Asamblea General de las Naciones Unidas, usando la misma red que utilizaron estos niños. ¿Por qué no aprovechar ese poder de convocatoria? ¿Por qué no utilizamos esta plataforma para convocar a los ciudadanos del mundo a que participen de esta Asamblea General? No quiero que malinterpreten. La ONU cumple un papel crucial para mantener la paz mundial, la lucha contra el hambre, la mejora de la salud, la búsqueda del desarrollo, los derechos de la mujer, de los niños, la protección del medio ambiente, el tratamiento del problema de los refugiados e incluso la no proliferación nuclear. Pero también tenemos que enfrentarnos con la realidad de que ya estamos llegando a un punto en donde los problemas que tenemos enfrente nos sobrepasan. La revolución comunicacional es un hecho, es una revolución democrática, es el inicio de una nueva era humana. Las sociedades orgánicamente han avanzado, pero las Naciones Unidas no. Debemos cambiar, adaptarnos y aceptar el progreso. Hoy día, los ciudadanos del mundo están más empoderados que nunca. Démosle la voz que merecen en esta Asamblea General y no dejemos que solo los pocos privilegiados que estamos aquí reunidos seamos los dueños de la absoluta verdad. Algunos entenderán esto muy bien, otros aún no. Desafortunadamente, algunos se rehúsan a aceptar la nueva forma democrática de comunicación, la libertad de expresión en esteroides. Miles de millones de personas interconectándose, todos con una opinión, todos con una solución, todos con una idea y todos con una voz. Los políticos exitosos decían antes que toda política era local. Y tenían razón, el político que lo entendía ganaba las elecciones. Pero ahora, toda la política es personal. Pocos lo han entendido, pero es la realidad. Y si algunos lo han entendido, y los que han entendido han tenido éxito, y si esa es la forma correcta de involucrar a los ciudadanos del mundo en cómo resolver los problemas más importantes que enfrentamos, ¿no se supone que eso debería estar haciéndole a uno? Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al Presidente de la República de El Salvador por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al Jefe de Estado. Gracias. 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 Gracias.